Ya no llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverá No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad No debes de entender, tenía que pasar Si quieres un amor, alguien sincero aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad Somos las del amor, que te vaya a mí, que te vaya a amar Somos las del amor, que te hagan reír, que te hagan llorar Somos las del amor, que he llegado yo a tu corazón Somos las del amor Para todos los enamorados y enamoradas del mundo entero Ya no llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverá No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad No debes de entender, tenía que pasar Si quieres un amor, alguien sincero aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad Somos las del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Somos las del amor, que te hagan reír, que te hagan llorar Somos las del amor, que ya he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Son cosas del amor Ahí está, el Meritito Socorro, Escolera, Cruz, México Es Orlando La super pulga de los teclados Y sigue la gozadera Chavo, chavo, chavo Somos las del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Somos las del amor, que te hagan reír, que te hagan llorar Somos las del amor, que ya he llegado yo a tu corazón Somos las del amor Y llegó El Puritito Sabor Veracruzado Échale, échale Ritmo y sabor Guépale El Puritito Sabor El Puritito Sabor Gracias.